Es así, la veo sonreír, con ojos distraídos Quieta en una esquina, como si yo no estuviera allí Creo yo que el juego es para dos, los dos el mismo juego Pero no se da, de pronto ya no está Y no me deja ni un adiós Ella es tímida, es fuma así la vez Ella es tímida, por eso es como es Yo no soy capaz de lastimar su corazón Ella es tímida, más que tímida Fíjate, la quiero pero sé Que es dulce y vulnerable Tan frágil como hilos de cristal No quiero hacerle mal Conozco sus secretos, pero no La voy a hacer sufrir Porque es tan débil, como pétalos de flor Y su dolor me hiere a mí Ella es tímida, es fuma así la vez Ella es tímida, por eso es como es Yo no soy capaz de lastimar su corazón Ella es tímida, más que tímida Ella es así Ella es tímida, es fuma así la vez Ella es timida, por eso es como es Yo no soy capaz de lastimar su corazón Ella es timida, sus fumas y la ves Ella es timida, por eso es como es Yo no soy capaz de lastimar su corazón Ella es timida, más que timida Ella es timida, ella es timida Más que timida, más que timida Más que timida Más que timida Más que timida, más que timida Más que timida Más que timida, más que timida